Hola amigos de Mew Readers, vengo hoy a presentarles un nuevo libro Aquí tenemos la primera parte, gracias a mi asistente Bueno, el libro está casi casi está igual de chocho, se me hace muy chistoso Las ediciones, digo, hablando primero por fuera, son imágenes muy, vaya un poco oscuras No sé que tanto se alcance a ver ahí, el otro es parecido Esto refleja mucho las características de nuestro protagonista, que es John Cleaver John Wayne Cleaver, John Cleaver vive en un pueblo pequeño, es un adolescente Está diagnosticado como sociópata o trastorno de conducta, sí está un poquito loco En pocas palabras le cuesta poderse conectar con las emociones de las otras personas Oye, vos es como yo, ándale Y aparte, como está obsesionado con los asesinos, imagina pues o fantasea con hacerle daño a las personas como los asesinos seriales Sin embargo, tiene una lista de tareas o de reglas para que eso no pase Esa es una parte, inclusive hasta un poco cómica de los libros, la forma en la que él se autocontrola En este libro, su autocontrol es mucho más importante debido a todo lo que pasó en el libro anterior Pues que ya descubrió un lado suyo que antes solamente era imaginativo Y también esto se debe a, bueno, o lo desata, estos impulsos o este autocontrol necesario Una nueva persona en la vida de su hermana Son él y su hermana, él vive con su mamá, su hermana vive sola Este libro, vaya, te habla sobre otra serie de asesinatos, otro asesino en las cercanías del pueblo de John Cleaver Eh, pero... Porque estás como que de aquí hacia arriba ¿Veo qué? Que subas un poquito más el libro Ah, este Tordo Pero tiene un diferente modo superante, o sea, no tiene nada que ver con los asesinatos del libro pasado ¿Qué? Pues no tiene que verse todo el tiempo el libro No, solo se ve, se ve así Corte, no puedo trabajar con este actor, cámbiérmelo, por favor El interés que tiene John Cleaver por los asesinos seriales Y aparte que trabaja con su mamá ayudándole a la funeraria Hacen que otra vez se vea inmiscuido en todas las, lo que vienen siendo las investigaciones o todo lo que pasa Él quiere saber, él tiene esa necesidad de saber quién está asesinando, por qué está asesinando Si tiene algo que ver con, con el malo del libro pasado Que, como les comenté, sin hacer los spoilers, es una cosa que de repente te sacas de onda Aquí es algo parecido, pero como ya te diste, sacó un de onda en el anterior Ya sabes más o menos por qué rumbo va, pues, en este libro Que es más que nada como un terror fantástico, por así decirlo, ¿no? Se empieza inmiscuida en toda la investigación Y el FBI, que tiene así como que un agente ahí en el condado O en la ciudad, ya de planta, debido a los acontecimientos del libro anterior Empieza como que a presionarlo o a buscarlo a él Inclusive hasta cierto punto él llega a pensar que lo cree como sospechoso Que obviamente ni al caso Agradece esas sospechas o ese interés por parte del FBI Porque él puede estar así más al pendiente del caso No se imagina por dónde va el agente, pues, no tiene ni idea de qué es lo que va a suceder más adelante Mientras todo está pasando, él a pesar de ser sociópata Su mamá, debido a lo que pasó en el libro pasado, ya sabía todo Ella sabía que estaba con ese trastorno Y por lo que pasó, quiere así como que asegurarse de que él esté bien controlado Entonces, como que le arregla una medio cita con una muchacha de ahí de la colonia Porque él se consigue un carro y le empieza así como que a llevar la escuela Entonces, esa parte es algo muy interesante Porque acuérdense que como esta persona no puede relacionarse bien con otros seres humanos O entender bien sus sentimientos y sus expresiones Pues es un mundo nuevo para él Y sin embargo, podría decirse que sale muy bien librado La verdad es bastante interesante la forma que él interactúa con la gente Ahora, después de lo que pasó en el libro anterior El anonimato que él tenía en el pueblo Por así decirlo, o sea, que a nadie lo conocía más que el rarito Que hablaba de adecinos cereales Completamente se extinguió Y le dio paso hasta cierto reconocimiento No por todo el pueblo, pero sí por cierta parte Hay cierta gente que sigue diciendo que es un bicho raro Y inclusive no lo quieren, ¿no? Y esta es una nueva etapa que él así como que Vaya, él cree que él es dos personas, ¿no? La persona buena que aparente ser Y la persona mala que lleva adentro Que a él le llama señor monstruo Tiene siendo todas esas ideas que él tiene de matar un mutilar de gravedad Así como diría a Dobby de Harry Potter Y no todo el silencio por Bobby Y no vaya a ser el que me tarda mucho, ¿no? Todo esto lo llevan a una nueva etapa de su vida Así como va creciendo su adolescencia En cuanto a que la gente lo empieza a ver diferente Y ya no son dos personas Es la persona que él cree que es La persona que él no quiere ser Y la persona que el pueblo cree que es A una persona que le cuesta trabajo Poder definir su personalidad Sus sentimientos, sus emociones Ante otras cosas Eso lo saca de onda Y lo hace pensar demasiado Me gusta mucho que el autor te mete Mucho dentro de los pensamientos del protagonista Aparte de las situaciones Entonces, vaya Toda esa forma en la que da vueltas Ahora sí que la ardillita en la cabeza de John Cleaver Está bastante bien descrita y bastante bien escrita ¿En qué estaba? ¡Acción! Pero el libro está muy bien escrito Tiene una narratilla bastante simple Pero vaya, te envuelve Esos libros si quieres No quieres dejar de leer Pues por eso lo leí tan rápido Y bueno, como conclusión Pues más o menos de la trama Sin darle spoilers Al final del libro Él se decide por enfocar Toda esa sociopatía que tiene Todas esas ansias de Impetus de novillero Todas esas ansias De lastimar o mutilar de gravedad En un Por así decirlo Un buen fin Y parece pues que Que es el inicio de una nueva etapa Pues en su vida De una búsqueda De algo importante Insisto, no quiero darles spoilers Pero vaya, de una búsqueda De seguir el mismo camino Que ha ido marcando Sin que él se diera cuenta Tanto en este libro Como en el anterior Y esto te deja al final Abierto a la siguiente entrega Digo, sabemos Que esta es una saga Viene la tercera parte Cuando no tengo En la barra emotivea No me estragas Ajá, pues de amor Es que se quiere comer La verdad está muy divertido Yo sí se lo recomiendo Le doy 5 de 5 gatitos Aquí les vamos a dejar Los datos De cómo se llama el libro El autor Cuánto cuesta Etcétera, etcétera Vale la pena leerlo Compranlo en físico En electrónico No existe en electrónico Como ustedes gusten Pero sí Prepárense Para Si les gustó el anterior Les va a gustar este Si no han leído el anterior No lean este Eso sí, es de plano Lean primero No soy un señor Antes de leer No soy un señor No soy el señor monstruo Y si les gustó el primero Les va a gustar este Y van a querer Bueno, van a estar esperando Por la siguiente entrega Muchas gracias por vernos Muchas gracias por sus comentarios La verdad Eso de un libro del mes Con Andrés Quisiera que fue uno La semana Pero la verdad El tiempo no me lo permite Espero que les guste esta sección Y sí, yo sé Ahora no me caractericé Pero díganme realmente Que sociopata se ve diferente A las demás personas Muchas gracias por sus patitas arriba Sus patitas abajo Sus comentarios Estamos aquí para ustedes Muchas gracias por todo Que tengan bonito día Adiós ¿Por qué no que le pones post-it? No me gusta ¿Por qué? No sé O sea, yo gasto el dinero en post-it ¿Para que no los uses? Sí, los usas tú ¿Para que no los uses? No sé Ella es el señor monstruo Ella es chenta Va a matar a todos Sí Soy sanguinaria Soy sanguinaria Soy sanguinaria No es cierto, es mentira Ahí no estaba Mira, Morris Ay, con perro Morris Échamel, échamel Ay, Morris Morris Él es ese señor monstruo Él quiere comer su peluche No le gustan los peluches Nunca le han gustado No, no, no Deprime tus hijitos asesinos No, no No, no Morris, no hagas eso, mi amor Ya Ya Damelo, damelo Ay, qué guapas Diles a ellos, Morris Póngale patita arriba Patita arriba Dame el peluche Patita arriba Morris No, ahí se va Cortes Se acabó el tiempo Sí, sí, sí Ya casi acabó Me falta un poquito Ahora le vas Ponlo otra vez Ponlo otra vez Deja que se acabe No se ha acabado Le quedan 27 segundos Ay, no, no, no Hola No, me lo como No, Morris Es el asesino Es el nuevo asesino Está los bloopers Están los bloopers Gracias por ver el video.